No quiero correr Lo saben mis zapatos No quiero pedir Lo saben los ingratos Quiero que aparezcas Quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear Lo saben los cobardes Quiero celebrar Lo saben los que arden No quiero olvidarme No quiero escaparme No quiero pensar Que fue un delirio Yo Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar De amor De amor Y no No lo sabe nadie 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 Puede Imaginárselo No quiero No quiero volar Lo saben mis amigos No quiero bailar Lo saben los testigos Quiero que me abras Quiero tus palabras Quiero que lo quieras oír Quiero hacer sentir Lo saben estas manos Quiero repartir Quiero repartir Lo saben los humanos No quiero perderte No quiero soñarte No quiero escribirte Más historias Yo Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Que te quiero matar De amor Y no No lo sabe nadie 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 Puede Imaginárselo No lo sabe nadie No lo sabe nadie No lo sabe nadie 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 Puede Imaginarse Imaginarse En Lo Nadie Me Nadie En Gracias por ver el video